Hola, mi nombre es Claudia, directora educacional de Adolfi School. Y tanto ustedes como nosotros somos personas privilegiadas. Escogimos estudiar una de las mejores carreras que existen en los Estados Unidos, agente de seguros. Desde el 2014, como escuela certificada en seguros, nos hemos esmerado en darte productos de la mejor calidad. Por lo cual, vas a tener la oportunidad de conocer todos los beneficios como estudiante de Adolfi School. A continuación, vamos a darte una panorámica completa de esta profesión. Y acto seguido, vamos a examinar contigo la plataforma web de Adolfi School para que no te queden dudas al respecto de lo que puedes hacer y a lo que tienes derecho. Una de las mejores profesiones que existen es la de agente de seguros. Podrías convertirte en un verdadero profesional y dependiendo de tu voluntad, podrías lograrlo en solo 90 días. ¿Qué necesitas para ello? Pasar el curso de prelicencia de seguros de una escuela certificada, aprobar el examen del estado, hacerte las huellas y hacer tu aplicación en el estado. Pero no te preocupes que de todos estos pasos lo tenemos creado en un PDF y videos para que te sea fácil acceder a los links directos para ir ejecutando cada pasos. No te apresures. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y una profesión no se crea en 24 horas. Con la licencia de seguros 220, líneas generales o Property and Casualty, tienes magníficas opciones de ofrecer los diferentes productos de venta. ¿Cuáles son? Seguros de auto, seguros comerciales, seguros de casas, liability insurance, seguros de salud, Obamacare. Quiero aclararte en este punto sobre los seguros de salud Obamacare. Por ejemplo, aún cuando está incluido en la licencia, en el contenido que das y examinas en el curso, no siempre el estado permite venderlos. Es decir, en determinados periodos lo autorizan por lo menos con Obamacare. Tu éxito podría estar garantizado pero más que todo debes pensar que estás creando tu propio negocio y los resultados van a depender de tus conocimientos, tus habilidades, pero sobre todo por la voluntad que tengas para triunfar. Dicho esto, vamos a mencionarte los beneficios a los cuales tienes derecho al matricular en Dolphy School. para obtener tu licencia de seguro 2BEN. Hemos creado diferentes paquetes adaptando a las condiciones de todos nuestros estudiantes. Para ello, lo primero que vas a hacer es remitirte a este email de aprobación de tu matrícula y bienvenida al curso. Es importante que leas este email con detenimiento. En el mismo está contenido diferentes elementos de importancia. 1. El link directo a la plataforma y el acceso al curso, el username y el password. 2. La fecha de expiración de tu matrícula. Ten en cuenta que te concedemos hasta 4 meses para que concluyas el proceso en general. Esto no significa que debas estar con nosotros ese término de tiempo. El curso de prelicencia solo tiene 200 horas de contenido, el cual terminas en menos de 20 días. En caso de que no concluyas en ese término de tiempo, tenemos previsto que por un costo adicional puedes extender el tiempo de tu curso y te queda tiempo suficiente si escogiste el paquete VIP para asistir a los repasos de los martes y continuar los pasos con el Estado. Aprobar el examen estatal, hacerte las huellas y aplicar en el Estado para tu licencia. En este email de bienvenida tienes también el link específico para comprar el manual del Estado. Nosotros te damos una copia en PDF del manual de la clase, pero debes comprar el manual del Estado. Debes leer minuciosamente en este email de bienvenida las políticas de privacidad, reembolso y disciplina al recibir las clases vía streaming live. En este caso, es mandatorio mantener visible tu cara en cámara durante todo el tiempo. La parte imprescindible de tu matrícula es la plataforma de la escuela. Hemos trabajado incansablemente para que tengas todos los requerimientos establecidos para lograr tu propósito de convertirte en un verdadero profesional. Por consiguiente, vas a acceder al link del email y te va a llevar a la plataforma web educativa colocando tu username y password mencionado en este aquí estamos dentro de él. Es muy importante que tengas en cuenta lo que te aparece. Son tres módulos. ¿Ves esas cajas? Esos cuadrados son los módulos a los cuales tienes derecho cuando matriculas. El mejor paquete. el que te garantiza la vía más rápida para concluir tu carrera. El paquete VIP. Ten en cuenta que en dependencia de lo que matricules es la cantidad de módulos. Por ejemplo, si solo matriculas el curso de prelicencia sin el profesor, sin las clases y sin repasos, te va a aparecer solo un módulo. Pero este ejemplo es de estudiantes que escogieron matricular el paquete VIP. ¿Qué te incluye este paquete? Primer módulo, mandatorio, el curso de prelicencia de seguro. Segundo módulo, opcional, de repasos en aula o streaming cada martes con el profesor, así como videos, PDF de todo el contenido que te va al examen del estado. Tercer módulo opcional de exámenes simuladores, más de 300 posibles preguntas para el examen del estado. Ahora vamos a detenernos un segundo. Si te fijas bien, tienes un módulo mandatorio, el curso de prelicencia de seguros y dos módulos opcionales, lo que quiere decir que el módulo mandatorio del curso de prelicencia de seguros lo tienes que hacer sí o sí. Por el contrario, relacionado a los demás módulos, si no deseas participar cada martes en la clase de repasos, no lo haces. Si no deseas leer cada uno de los pdf de repasos o ver los videos de consolidación de dudas o los exámenes simuladores, no lo haces. Claro, mientras más aproveches estos recursos, mejor preparación vas a tener para lograrlo rápido, fácil y de manera inteligente. Tu carrera como agente de seguro. ¿Qué te recomendamos? Llevarlo todo al unísono, es decir, comenzar por tu cuenta, ya que es online, escrito, el curso de prelicencia, avanzar en este lo más que puedas y asistir a los repasos en aula e ir viendo el resto del contenido opcional. No tienes límites de la cantidad de veces que puedes aprovechar el contenido opcional de repasos. Las 24 horas durante cuatro meses lo vas a tener disponible estés en tu casa, en tu trabajo o de vacaciones. Vamos a abrir el módulo mandatorio entonces. El módulo mandatorio del curso de prelicencia contiene las diferentes lecciones del curso aprobado para Adolfi School como proveedor certificado de es tan simple como abrir la primera lección y comenzar a leer y estudiar. Para tu conveniencia el contenido en la misma página aparece en idioma inglés y en español al terminar cada página y que por supuesto vas haciendo los apuntes requeridos. Debes darle siguiente y te lleva a la próxima página o lección. Vas a tener exámenes o cuises intermedios y para pasarlo debes obtener como mínimo el 70%. De lo contrario el sistema no te deja avanzar. Si lo suspendes puedes volverlo a hacer y así sucesivamente hasta el examen final de la clase que debes tener un mínimo también del 70%. Por consiguiente tienes todas las condiciones para obtener lo que te propones convertirte en agente de seguro. Nosotros estamos seguros de eso desde el 2014 y después de ayudar a crear a más de 50.000 negocios de seguros y taxes. Somos los indicados. Te recomendamos que explores la plataforma y todos los módulos. Mientras más partidos le saques a la plataforma mejores posibilidades tienes de que este proceso sea extremadamente rápido y fácil. Por último, ¿sabías que puedes incorporarte después que te gradúes como agente de seguro a nuestro equipo de ventas en Univista Insurance? Podemos recomendarte para el corporativo de Univista de más de 200 franquicias de seguros y estamos seguros que puedes tener una entrevista de trabajo con amplias posibilidades de comenzar a trabajar. Esto es como un dato importante. Si por el contrario vienes de otra agencia de seguros y tu interés es vincularte a esa agencia o deseas crear tu propia agencia que no te quede duda que estás tomando la decisión correcta. Muchos éxitos. ¡Vuelvo tu maya! ¡Vuelvo tu maya! ¡Vuelvo no! ¡Vuelvo Gracias por ver el video.